Los dominios de broadcast alteran el rendimiento de la red. Un broadcast es un paquete que llega a todos los dispositivos de un dominio de broadcast. El paquete en estas condiciones tiene que ser procesado por todos los hosts. En esta actividad de Packet Tracer nosotros veremos cuál es el comportamiento de los switches que son dispositivos de capa 2 y cómo se comportan al extender el dominio de broadcast. Un dispositivo de capa 3 como el ruteador, en cambio rompe dominios de broadcast. Eso significa que vamos a ver en esta animación que este paquete que es enviado en broadcast con la dirección IP de broadcast 255.255.255.255.255 llegará a todos los dispositivos de esta red porque todos forman un dominio de broadcast. En este caso vamos a ver que si se envía un paquete desde un dispositivo hacia la dirección de broadcast antes mencionada, ésta solamente alcanzará a los dispositivos que están dentro del dominio de broadcast. Recordemos que el ruteador en este caso será el que romperá los dominios de broadcast. Vamos a experimentar con este paquete que es enviado desde esta PC y que lo vemos en el modo de simulación en esta ventana, en esta lista de eventos. Vemos que la dirección IP de origen es la del host y la IP de destino es la dirección de broadcast que es la 255.255.255.255.255. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a proceder con la captura de este paquete. Captura y reenvío. Este llega al switch, como es en broadcast, el switch lo único que hace es expandir esa información al resto de puertos excepto al puerto por donde vino esa información, es decir, el puerto que está acá. Veamos que se distribuye a los demás hosts que están conectados al switch y este paquete que está acá en este switch, que también es el paquete original que tiene broadcast, es enviado al otro switch y de este switch se envía al resto de hosts. Vamos a ver en este otro caso cómo es que este paquete que también está enviado en broadcast, como podemos observar aquí con esta dirección IP, es la dirección IP de broadcast. Vamos a ver hasta dónde llega ese paquete. Vamos a capturar, reenviar, el paquete llega al switch, el switch lo distribuye porque es un dispositivo de capa 2 y distribuye el broadcast, extiende el broadcast, pero fíjense que el paquete es rechazado en el roteador porque ahí es donde se evita que los broadcasts continúen. Vemos entonces que en este caso el broadcast que partió de este dispositivo llegó al switch y se envió a estos dispositivos y también a este otro switch, pero como era un paquete de broadcast, este switch también lo envió a este switch y de este switch se enviaron a los demás hosts conectados a él. En cambio, el paquete que salió desde el PC6 fue enviado al switch, este lo redistribuye a todos sus puertos excepto el puerto original, hasta que llegó al roteador y ahí fue descartado. Es decir, el dominio de broadcast es este, por cada interfaz se tiene una red y también se tiene un dominio de broadcast. Aquí sería entonces un dominio de broadcast y acá otro dominio de broadcast porque esto está en otra red que está conectado a otro interfaz del roteador.